y esta es una sierra sable como ya hemos mostrado en varias ocasiones pero hoy te quiero mostrar algo sobre las sierritas otra de la herramienta con herramientas ahora no vamos a hacer nada entonces quería mostrar ves en marca milgo que vienen varios jueguitos pero este en especial es un poco más corto es para ahí nos dicen bmt que es el tubo ese metálico que usan los electricistas fíjense que los dientes son finitos y después se van ensanchando para estos son los ductos que usan para las ventilaciones pero bueno quiere decir que corta chapa tenemos este para madera que ya el diente ya es mucho más grueso así que tenemos para cortar madera y estos pvc el plástico todo hecho en eeuu y fíjense que este tiene un tamaño de diente intermedio entre estos dos estos jueguitos están bastante completos y accesibles